Las fuerzas de la defensa de Israel interceptaron este viernes decenas de misiles disparados a través de la frontera sur con la franja de Gaza. Los equipos militares, incluidos tanques, estaban estacionados ahí en el campo militar mientras los misiles volaban sobre ellos y eran interceptados. El ejército de Israel envió directamente una orden de evacuación el viernes por la mañana, advirtiendo a los residentes de la ciudad de Gaza que huyeran hacia el sur del estrecho territorio costero. El ejército de Israel